Comunicándose con el yo superior. Escrito por el Justice, o Malcom. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. En el ruido de la vida cotidiana, susurra un silencio profundo. La autocomunicación superior es tu camino hacia esta sabiduría interior, un diálogo con tu alma. Se trata de sintonizar con tu intuición más profunda, esa parte de ti que está conectada a la conciencia universal. Quizás se pregunte, ¿cómo accedo a esto? A través de la atención plena, la meditación y la voluntad de confiar en tus instintos, encontrarás tu camino. No se trata de ignorar la lógica o la razón, sino más bien de alinear tus acciones con tu guía superior. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 85% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Entonces, embarquémonos juntos en este viaje, cultivando una relación con tu yo superior y desbloqueando la sabiduría que habita dentro de ti. Capítulo 1 Conociendo el yo superior Para acceder verdaderamente a tu yo superior, debes comprender qué es realmente y cómo opera dentro de ti. Tu yo superior no es sólo un concepto caprichoso, es una parte poderosa y perspicaz de ti que está conectada con la sabiduría del universo. Es tu guía interior, tu brújula personal, que te guía en la dirección de tu verdadero propósito. Imagina tu yo superior como un viejo amigo sabio. Han estado contigo todo el tiempo, observando silenciosamente tu viaje, esperando que te acerques. No están aquí para juzgar, sino para guiar e iluminar. Cuando te sientes perdido o confundido, a menudo es porque has perdido el contacto con ese amigo. Reconectarse no es tan difícil como parece, de hecho, es tan simple como tomarse unos momentos para calmar la mente y escuchar. Comprender tu yo superior consiste en reconocer la diferencia entre tu ego y tu verdadero yo divino. Tu ego es la voz en tu cabeza que se preocupa constantemente por el pasado y el futuro, mientras que tu yo superior vive en el presente, ofreciéndote paz y claridad. Darse cuenta de esta distinción es un paso crucial para establecer una conexión con su yo superior. Recuerda, tu yo superior siempre está ahí, listo para guiarte hacia el crecimiento y la realización. Es un faro de luz en la oscuridad, una fuente de sabiduría en la incertidumbre. Todo lo que se necesita para aprovechar esta guía es un poco de paciencia, comprensión y voluntad de escuchar. Acepta el viaje, vale la pena emprenderlo. Capítulo 2. La importancia de la autocomunicación superior. De innumerables maneras, comunicarse con su yo superior puede transformar su vida, abriendo puertas a una claridad, paz y un propósito que nunca antes había experimentado. Es un viaje de autodescubrimiento y autotransformación que te invita a dar un paso hacia una forma de vida más consciente e intencional. Conectarse con su yo superior no es sólo un concepto espiritual, sino una herramienta práctica para navegar los giros y vueltas de la vida. Es como tener una brújula interna que siempre te señala en la dirección correcta hacia decisiones y acciones que apoyan tu mayor bien. Cuando te sientes perdido o estancado, tu yo superior está ahí para guiarte y ofrecerte sabiduría e ideas que tu mente consciente podría pasar por alto. Relacionarse con su yo superior también fomenta un sentido más profundo de amor propio y autocompasión. Te ayuda a verte a ti mismo, no como alguien imperfecto o deficiente, sino como un ser hermoso y en constante evolución en un viaje único de crecimiento y expansión. Este cambio de punto de vista puede ser extremadamente curativo, permitiéndole dejar atrás traumas pasados y abrazar una historia más empoderadora sobre quién es usted y de qué es capaz. Además, comunicarse con su yo superior puede mejorar sus relaciones con los demás. Puede inspirarte a presentarte con más autenticidad, amabilidad y comprensión, fomentando conexiones más significativas y satisfactorias. En esencia, la autocomunicación superior es un camino hacia una vida más rica y vibrante. Es un regalo que se sigue dando, con posibilidades ilimitadas de crecimiento y evolución. Ahora, profundicemos en el cultivo de la conciencia y la atención plena, pasos cruciales en este viaje hacia una autocomunicación superior. Capítulo 3 Cultivar la conciencia y la atención plena Cultivar la conciencia y la atención plena es el siguiente paso en este viaje transformador hacia la comunicación con tu yo superior. No se trata sólo de comprender sino también de experimentar el momento, aquí y ahora. Se trata de aceptar quién eres en todas tus complejidades y alinearte con el flujo y reflujo de la vida. Es un viaje de autodescubrimiento, uno que te conecta con la esencia de tu ser y el universo. La atención plena es más que una simple palabra de moda. Es una forma de vida, un enfoque que te permite vivir plena y genuinamente. Cuando eres consciente, estás presente, comprometido y conectado. No estás simplemente siguiendo los movimientos, sino que estás experimentando la vida en su totalidad, con todos sus altibajos, alegrías y tristezas. Se trata de notar y aceptar lo que sucede dentro y alrededor de uno sin juzgar. Desarrollar este tipo de conciencia requiere tiempo y práctica, pero vale la pena. Comenzará a ver las cosas con mayor claridad, a comprenderse mejor a sí mismo y a responder a los desafíos de la vida de manera más efectiva. Estarás más en sintonía con tu voz interior, tu yo superior, y comenzarás a reconocer la guía que te brinda. Recuerde, está bien dar pequeños pasos. No es necesario dominarlo todo de una vez. Empieza prestando atención a tu respiración, tus pensamientos y tus emociones. Observa cómo suben y bajan, van y vienen, sin aferrarse ni resistirse. Practica esto constantemente y gradualmente profundizarás tu conciencia, allanando el camino para un diálogo más significativo con tu yo superior. Esta conciencia es el puente que te conecta con tu yo superior, permitiéndote aprovechar su sabiduría y guía. Capítulo 4 Desarrollando tu intuición A medida que profundices tu conciencia a través de la atención plena, naturalmente comenzarás a perfeccionar tu intuición, una herramienta crucial para comunicarte con tu yo superior. Este proceso puede parecer misterioso, pero en realidad es bastante natural e intrínseco a todos nosotros. La intuición es como una brújula interna que te guía hacia el camino adecuado para ti. Es un susurro de tu yo superior, un empujón en la dirección correcta. Desarrollar tu intuición no se trata de adquirir una nueva habilidad, sino de desaprender hábitos que han embotado esta habilidad innata. Se trata de silenciar el ruido del mundo exterior para escuchar la sutil voz interior. Y no te preocupes, no es tan intimidante como parece. Es un viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal que enriquecerá tu vida de innumerables maneras. La confianza es clave cuando se trata de intuición. Debes confiar en la sabiduría de tu yo superior y en tu capacidad para percibirlo. Esta confianza se construye gradualmente mediante la práctica constante y la paciencia. A medida que aprenda a prestar atención a su intuición, descubrirá que se vuelve más fuerte, más clara y más confiable. Recuerde, desarrollar su intuición no es una carrera, es un viaje de toda la vida. Se trata de fomentar una relación con tu yo superior y estar más en sintonía con tu sabiduría innata. Así que sea amable consigo mismo, respete su ritmo y proceso únicos y celebre cada paso adelante, por pequeño que parezca. Y ahora profundicemos en la práctica que puede mejorar aún más esta conexión, la meditación. En la siguiente sección, exploraremos cómo practicar la meditación puede ayudarte a establecer una conexión más fuerte con tu yo superior. Capítulo 5. Practicar la meditación para la conexión. La meditación, una forma profunda de exploración interior, te ofrece un camino directo para comunicar con tu yo superior. No se trata de vaciar tu mente, sino de convertirte en un observador de tus pensamientos, sentimientos y emociones. Estás estableciendo una pausa sagrada en la que puedes conectarte con la sabiduría y la guía de tu yo superior. Las tranquilas conversaciones de tu alma, los sutiles empujones y revelaciones que frecuentemente pasan desapercibidos en el ajetreo y el bullicio de la vida diaria, se pueden escuchar en la calma de la meditación. No sólo estás buscando respuestas, estás cultivando una relación con la parte más profunda y auténtica de ti. Es un viaje hacia adentro, un viaje de autodescubrimiento y amor propio. Para empezar, elige un lugar tranquilo y cómodo donde no te interrumpan, siéntate cómodamente, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. A medida que surjan pensamientos, obsérvalos sin juzgarlos. Que vengan y que se vayan. No estás intentando controlar tus pensamientos sino más bien desapegarte de ellos. En este estado sereno, pídele orientación a tu yo superior. Ser paciente. Es posible que las respuestas no lleguen de inmediato, pero confíe en que lo harán. Cada sesión de meditación es un paso más hacia tu yo superior, un paso más hacia la comprensión y la aceptación de tu verdadera naturaleza. Recuerde, no existe una forma correcta o incorrecta de meditar. Es un viaje personal, exclusivo para ti. Manténgase abierto, tenga curiosidad y, lo más importante, sea amable consigo mismo. Ahora que has aprendido sobre meditación, es hora de profundizar en otra práctica transformadora, utilizar técnicas de respiración. Capítulo 6. Uso de técnicas de respiración. Después de conectarte con tu yo interior a través de la meditación, puedes profundizar este vínculo utilizando técnicas de respiración. La respiración es una herramienta poderosa que puedes utilizar para explorar más a fondo tu yo interior. Se trata de controlar conscientemente tu respiración para influir en tu estado mental, emocional y físico. Es una puerta de entrada a una autocomunicación superior que te permite trascender el parloteo de la mente y tocar las profundidades de tu alma. Imagine un ritmo de respiración, un flujo y reflujo similar a la marea del océano, así es como se siente la respiración. Es un ritmo que controlas, un ritmo que estabiliza tu corazón y calma tu mente. Con cada inhalación, atraes energía positiva y claridad. Cada exhalación es una liberación de lo negativo, dejando ir lo que ya no te sirve. Quizás te preguntes, ¿cómo respiro para alcanzar mi yo superior? Es más sencillo de lo que crees. Empiece por buscar un lugar cómodo y tranquilo. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Respira profundamente, llenando primero tu vientre y luego tu pecho. Sostenga por un momento, luego exhale lentamente, soltando primero desde el pecho y luego desde el abdomen. Repite este proceso, concentrándote en experimentar la sensación de la respiración cuando entra y sale de tu cuerpo, dejando que este ritmo te lleve a un estado de profunda relajación y conexión con tu ser interior. La respiración, como cualquier otra herramienta de crecimiento personal, requiere práctica y paciencia. Pero con el tiempo descubrirás que es un aliado invaluable en tu viaje hacia una autocomunicación superior. Ahora, pasemos a otra poderosa herramienta para la autoexploración, llevar un diario para la autorreflexión. Capítulo 7. Llevar un diario para la autorreflexión. Si bien la respiración abre la puerta a tu ser interior, una vez que hayas pasado, llevar un diario puede servirte como hoja de ruta, guiando tu exploración y ayudándote a darle sentido a lo que descubres. Es un método para traducir lo abstracto a lo tangible, para extraer los pensamientos y sentimientos nebulosos que acechan en tus profundidades interiores y dejarlos al descubierto en la página. Ahora quizás estés pensando, pero no soy escritor. Está bien, no tienes que serlo. Llevar un diario no se trata de elaborar una prosa perfecta. Se trata de una autoexpresión honesta, de plasmar en papel tus pensamientos y sentimientos más íntimos sin juzgar ni temer a la crítica. Aquí hay un pequeño secreto, no existe una forma correcta o incorrecta de llevar un diario. Algunos días, es posible que escribas páginas y páginas, otros días, sólo una frase o dos. Lo que importa es que te tomes el tiempo para sintonizarte con tu yo superior y registrar todo lo que surja. Cuando empiece a escribir un diario, probablemente notará patrones y temas recurrentes. Estos podrían ser conocimientos sobre sus deseos, miedos y esperanzas más profundos. Son señales que apuntan hacia áreas de su vida que necesitan atención o cambios. Y una vez que sea consciente de ellos, podrá empezar a abordarlos. Capítulo 8 Explorando los sueños y los símbolos No sólo te estás comunicando con tu yo superior durante tus horas de vigilia, tus sueños también pueden ser un poderoso conducto para la comprensión espiritual y el autodescubrimiento. Verás, cada noche, cuando cierras los ojos, tu mente subconsciente abre la puerta a un reino de símbolos, metáforas y mensajes. Estos elementos oníricos pueden hacer eco de sus deseos, miedos y revelaciones personales más profundos y, a menudo, ofrecen un vistazo a su viaje espiritual. Los sueños pueden parecer misteriosos, incluso desconcertantes, pero hay una manera de decodificarlos. Empiece por llevar un cuaderno de sueños en el que anote todo lo que recuerde nada más despertarse, por muy pequeño o confuso que parezca. Con el tiempo, notará patrones y símbolos recurrentes que pueden tener significados importantes. Pero recuerde, los símbolos de los sueños son profundamente personales. Lo que un determinado símbolo significa para usted puede ser diferente de lo que significa para otra persona. Por ejemplo, el agua puede simbolizar emociones para usted, pero para otra persona podría representar cambio. Se trata de explorar tus asociaciones personales y dejar que tu intuición te guíe. Sin embargo, explorar tus sueños no se trata sólo de comprender los símbolos. También se trata de reconocer las emociones que evocan. Es posible que encuentre pistas sobre sus sentimientos más íntimos y su crecimiento espiritual en estas respuestas emocionales. En esencia, explorar sueños y símbolos es como tener una conversación con tu yo superior. Es un viaje de autodescubrimiento que ofrece información sobre su camino espiritual. Así que no descartes tus sueños como meras fantasías, son una parte vital de su comunicación espiritual. Capítulo 9 Aprovechando el poder de la visualización Durante tu viaje hacia una comunicación espiritual más profunda, es esencial aprovechar el poder de la visualización, una potente herramienta que puede ayudarte a conectarte más íntimamente con tu yo superior. Este proceso no se trata de crear fantasías, en cambio, se trata de crear una imagen clara y vívida de lo que aspiras a hacer, invitando e incitando así al yo superior a ayudarte a hacerlo realidad. Piense en la visualización como un puente entre su mente consciente e inconsciente. Es un medio de comunicación y manifestación. Cuando visualizas, no sólo estás viendo con el ojo de tu mente sino también sintiendo, percibiendo y habitando la realidad que deseas. Empiece por crear un entorno tranquilo y propicio. Cierra los ojos e imagínate en un lugar sereno donde te sientes seguro y empoderado. Luego, visualiza tu yo superior. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente estar en su presencia? Involucra todos tus sentidos en este proceso. Cuanto más detallada y rica sensorialmente sea tu visualización, más la aceptará tu mente subconsciente como verdad. La visualización no es una actividad puntual sino una práctica, un hábito. Es un camino hacia tu yo superior que debes recorrer con regularidad. Con el tiempo, notarás que tu conexión con tu yo superior se vuelve más fuerte, tu intuición más aguda y tu comunicación espiritual más fluida. Capítulo 10 Creando espacios sagrados para la conexión Ahora, pasemos a establecer tus propios espacios sagrados que puedan mejorar aún más tu conexión con tu yo superior. Quizás te estés preguntando, ¿qué es exactamente un espacio sagrado? En esencia, es un lugar donde te sientes profundamente conectado con tu ser interior, con lo divino y con el universo. Es un espacio donde puedes dejar de lado las distracciones externas y sintonizarte verdaderamente con tu sabiduría interior. Crear un espacio sagrado no requiere una habitación dedicada ni siquiera un área grande. Puede ser tan simple como un pequeño rincón de tu habitación, un lugar tranquilo en tu jardín o incluso un espacio mental que visualizas durante la meditación. Lo importante es que te parezca sagrado. Comience eligiendo un lugar que resuene con usted. Es posible que encuentre consuelo en el suave resplandor de la luz de las velas, el relajante aroma del incienso o la tranquilidad de la naturaleza. Agregue elementos que tengan un significado personal o un simbolismo espiritual, como cristales, textos sagrados o fotografías de sus seres queridos. Tómate el tiempo para sentarte tranquilamente en tu espacio sagrado todos los días. Utilice este tiempo para meditar, orar, escribir un diario o simplemente permanecer quieto. Con el tiempo, desarrollarás una conexión más profunda con tu yo superior. Comenzarás a notar que tu intuición se fortalece, tus decisiones se vuelven más claras y tu tranquilidad aumenta. Capítulo 11. Buscando orientación a través de herramientas de adivinación. Mientras nutres tu espacio sagrado, también podrías considerar explorar herramientas de adivinación como un medio para buscar la guía de tu yo superior. Las herramientas de adivinación no están destinadas a predecir el futuro ni a decirte qué hacer, sino más bien a proporcionar información sobre el funcionamiento más interno de tu alma. Pueden servir como un espejo, reflejando lo que ya sabes intuitivamente pero que tal vez no hayas reconocido conscientemente. La variedad de herramientas de adivinación es amplia y variada, desde cartas del tarot hasta piedras únicas, péndulos y bolas de cristal. Cada uno tiene su propio lenguaje y simbología únicos que necesitarás aprender y conectar con ellos. Pero no dejes que eso te desanime. Hay algo empoderante en elegir una herramienta que resuene contigo, aprender su lenguaje y luego usarla para comunicarte con tu yo superior. Es como aprender un lenguaje secreto y sagrado que sólo tú y tu yo superior entienden. Recuerde, estas herramientas no son infalibles ni lo saben todo. Son ayudas para ayudarte a aprovechar tu propia sabiduría e intuición innatas. Es importante acercarse a ellos con el corazón y la mente abiertos, dispuesto a recibir cualquier mensaje que puedan tener para usted. Y confía siempre en tus sentimientos e instintos por encima de todo. Además de utilizar herramientas de adivinación, conectarse con la naturaleza también puede ser una forma poderosa de buscar la guía de su yo superior. A medida que pasemos a la siguiente sección, profundizaremos en cómo canalizar la sabiduría del mundo natural para obtener conocimiento espiritual. Capítulo 12 Conexión con la naturaleza para una visión espiritual. Sal y sumérgete en la naturaleza para fortalecer tu conexión con tu yo superior. La naturaleza no se trata sólo de plantas, árboles y vida silvestre, se trata de la energía, las frecuencias vibratorias y la profunda sabiduría que contiene. Cuando te sientas tranquilamente en un jardín, caminas descalzo sobre el césped o simplemente contemplas las nubes, no sólo te estás relajando, te estás comunicando con el espíritu de la tierra. Estás aprovechando la sabiduría de milenios, una sabiduría que puede ayudarte a descifrar los mensajes crípticos de tu yo superior. Cada susurro de hojas, cada canto de pájaro y cada ola que corre podría ser un mensaje de tu yo superior. Sólo tienes que escuchar, escuchar de verdad. No se limite a escuchar los sonidos, sentirlos. Déjalos resonar dentro de tu alma. Deja que te guíen en tu viaje espiritual. Comprende que eres parte de este hermoso universo, no estás separado de él. Eres parte del vasto tapiz de la vida. Toma el sol, siente el viento, abraza la lluvia y maravíllate con la nieve. Aprenda de los cambios de estaciones, ya que simbolizan los ciclos de vida y muerte, crecimiento y decadencia, comienzos y finales. Cada elemento de la naturaleza tiene algo que enseñar o algo que revelar sobre tu yo superior. Recuerde, no está tratando de conquistar la naturaleza, sino de convertirse en uno con ella. No buscas respuestas fuera, sino dentro. A través de la naturaleza, puedes descubrir lo divino dentro de ti. Capítulo 13. Abrazar el silencio y la soledad. En su búsqueda de una autocomunicación superior, abrazar el silencio y la soledad puede convertirse en una herramienta poderosa. No se trata de aislarte o descuidar tu vida social, se trata de encontrar preciosos momentos de soledad para conectar con tu yo interior. El silencio es tu compañero en este viaje. Imagina el silencio como un lienzo, un espacio donde tus pensamientos, emociones e intuición pueden expresarse libremente. Es en el silencio donde escucharás los susurros de tu corazón, las ideas sutiles que a menudo se pierden en el ruido de la vida diaria. No tengas miedo de lo que puedas descubrir. Es tu sabiduría interior la que busca guiarte, y sólo en estos momentos de tranquilidad puedes escucharla verdaderamente. La soledad, en cambio, es como un espejo. Es donde te encuentras y te conoces mejor, sin la influencia de los demás. Es donde puedes explorar libremente tus fortalezas, debilidades, creencias y sueños. Es donde puedes ser tu yo más auténtico. Entonces, abraza el silencio y la soledad. Adquiera el hábito de dedicar un tiempo cada día a este propósito. Comience con unos minutos y luego aumente gradualmente a medida que se sienta más cómodo. Descubrirá que no sólo mejora su autocomunicación sino que también le ayuda a mantener una sensación de equilibrio y paz interior en medio del bullicio de la vida. Capítulo 14 Liberar el miedo y los apegos al ego A menudo descubrirás que el miedo y los apegos al ego son barreras importantes para comunicarte con tu yo superior. Estas construcciones psicológicas pueden nublar tu intuición y desconectarte de esa profunda voz interior que anhela reconocimiento. Es crucial comprender que liberar estos obstáculos no se trata de suprimirlos sino de reconocerlos y transformarlos. El miedo, en sus múltiples formas, a menudo surge de experiencias pasadas o de futuros inciertos. Puede hacer que le resulte difícil confiar en su intuición y emitir juicios que estén en consonancia con su yo real. Sin embargo, es importante recordar que el miedo no es tu enemigo. Es una respuesta humana natural diseñada para protegerte. Al reconocer el miedo sin dejar que te controle, puedes transformarlo en una herramienta para el crecimiento personal. De manera similar, los apegos al ego, que son su identificación con ciertas creencias, roles o posesiones, pueden distorsionar su percepción de la realidad. Estos apegos pueden impedirte ver las cosas como son, lo que genera faltas de comunicación con tu yo superior. Reconoce estos apegos y libéralos suavemente. Comprende que son parte de tu experiencia humana, pero no te definen. Liberar el miedo y los apegos del ego es un viaje, no un destino. Requiere práctica, paciencia y, lo más importante, autocompasión. A medida que te liberas de estas barreras, notarás una mayor facilidad para conectarte con tu yo superior. Al pasar a la siguiente sección, recuerde esto, el viaje hacia una autocomunicación superior no está exento de desafíos, pero con cada paso, está cultivando la autocompasión y el amor, que son parte integral de este proceso transformador. Capítulo 15. Cultivar la autocompasión y el amor. Mientras estás en este viaje para conectarte mejor con tu yo superior, es esencial que cultives la autocompasión y el amor. Estos no son sólo ideales elevados, son herramientas prácticas cruciales para su crecimiento espiritual. Recuerda, eres humano y está bien tener momentos de dudas, miedo e inseguridad. Sea amable consigo mismo durante estos momentos, en lugar de ser duro y crítico. De hecho, la autocompasión es el primer paso hacia el amor. Significa reconocer tu humanidad y tu falibilidad y al mismo tiempo aceptar tu valía. Se trata de ser tu mejor amigo y estar a tu lado, especialmente durante tus momentos más bajos. Cada vez que tropieces, recuerda, está bien. Todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy creciendo. El amor, en cambio, va un paso más allá. Significa no sólo aceptar, sino apreciar quién eres, exactamente como eres. Se trata de celebrar tu singularidad, tus fortalezas e incluso tus defectos. Se trata de sentirse digno de amor por parte de uno mismo y de los demás. Cultivar la autocompasión y el amor no siempre es fácil. Es una práctica, un compromiso contigo mismo, elegir la bondad sobre la crítica y el amor sobre el juicio. Pero es una práctica que vale la pena. Porque cuanto más alimentes estas cualidades dentro de ti, más podrás conectarte con tu yo superior. Recuerda, tu yo superior te ama incondicionalmente y te ve perfecto, tal como eres. Abrazarse a sí mismo con el mismo nivel de compasión y amor es un paso clave para alinearse con esa perspectiva superior. En la siguiente sección, exploraremos cómo fomentar una relación con su yo superior. Capítulo 16. Cultivando una relación con tu yo superior. Quizás te preguntes cómo empezar a cultivar una relación con tu yo superior y es más sencillo de lo que piensas. Comienza con la autoconciencia, que es la base de cualquier relación. Piense en ello como conocer a un querido amigo. Escuchan, se comunican y pasan tiempo juntos. Lo mismo ocurre con tu yo superior. Comience por dedicar un tiempo de tranquilidad cada día para la autorreflexión, ya sea mediante la meditación, un diario o simplemente sentándose en silencio. El objetivo no es forzar una conexión, sino crear un espacio donde pueda ocurrir naturalmente. Luego, pida dirección. Tu yo superior es una riqueza de conocimientos y está ansioso por ayudarte si estás abierto a recibirlo. Recuerde, es posible que la comunicación no se produzca en la forma esperada. Puede ser un presentimiento, una idea repentina o un pensamiento recurrente. Confía en que tu yo superior sabe cuál es la mejor manera de llegar a ti. Por último, practica la paciencia. Esta relación, como cualquier otra, requiere tiempo para desarrollarse. No siempre obtendrá respuestas inmediatas ni sentirá una conexión fuerte de inmediato. Está bien. No significa que estés fallando o que lo estés haciendo mal. Simplemente significa que eres humano y, como todos los humanos, estás en un viaje. Capítulo 17. Alinear acciones con la guía interna. Una vez que te hayas conectado con tu yo superior, debes alinear tus acciones con los consejos internos que recibes. Esta no siempre es una tarea fácil. Es un viaje que requiere paciencia, perseverancia y un profundo sentido de confianza en la propia intuición. Comencemos por comprender que su yo superior es una fuente de sabiduría, una que ve el panorama más amplio de su vida. Esto significa que incluso cuando su guía parece contradictoria, te está llevando hacia tu mayor bien. Al alinear tus acciones con esta idea, te permites navegar por la vida con facilidad y gracia. Empieza prestando atención a los susurros de tu alma. Estos pueden presentarse en forma de intuiciones, sincronicidades, sueños o incluso percepciones repentinas. Confía en estas señales y déjelas guiar sus próximos pasos. Recuerde, su yo superior se comunica en un idioma que es exclusivamente suyo, así que aprenda a reconocerlo e interpretarlo. A continuación, es importante actuar según su guía interior. Esto puede resultar incómodo al principio, especialmente si te insta a salir de tu zona de confort. Pero al hacerlo, estás honrando a tu yo superior y permitiendo que tu vida se desarrolle de maneras maravillosamente inesperadas. Finalmente, permanezca abierto y receptivo. Puede que la guía de tu yo superior no siempre sea lo que quieres escuchar, pero siempre es lo que necesitas. Abrázalo con los brazos abiertos y el corazón abierto. Con tus acciones alineadas con tu yo superior, estás listo para el siguiente paso, manifestar tus deseos con un autoapoyo superior. Capítulo 18. Manifestando tus deseos con un mayor apoyo personal. En el ámbito de tu yo superior, manifestar tus deseos no se trata sólo de querer algo, se trata de alinear tus intenciones con la guía que estás recibiendo y hacer el esfuerzo para que esto suceda. Este es un proceso que requiere no sólo claridad sino también compromiso y coraje. Imagina tu yo superior como una hoja de ruta y tus deseos como el destino. Tienes el destino en mente, pero necesitas la hoja de ruta que te guíe hasta allí. Esta hoja de ruta, tu yo superior, no es sólo un conjunto de direcciones, es una fuente de apoyo, aliento y sabiduría. Está ahí para guiarte, ayudarte a recorrer el viaje y mantenerte en el camino correcto. Pero no basta con tener una hoja de ruta. Tienes que usarlo. Tienes que actuar. Tienes que esforzarte para llegar a donde quieres ir. Esto significa escuchar a tu yo superior, seguir su guía y hacer el trabajo. Significa permanecer comprometido, incluso cuando el viaje se vuelve difícil o cuando te enfrentas a obstáculos y desafíos. Y recuerda, manifestar tus deseos no es algo que ocurre una sola vez. Es un proceso continuo de alineación con tu yo superior, de escuchar y aprender, de actuar y de ajustar el rumbo según sea necesario. Se trata de ser abierto, receptivo y receptivo. Se trata de confiar en ti mismo, confiar en tu yo superior y confiar en el proceso. En última instancia, manifestar tus deseos con un mayor apoyo personal. Se trata de vivir tu vida con intención, con propósito y con corazón. Se trata de tomar posesión de tu poder y crear la vida que realmente deseas. Capítulo 19. Abrazando el viaje del crecimiento espiritual. Abrazar el viaje del crecimiento espiritual es una extensión natural de manifestar tus deseos con un mayor apoyo personal. Se trata de reconocer que hay más en la vida de lo que se puede ver, tocar o medir. Se trata de abrir tu corazón y tu mente a la idea de que eres un ser espiritual que está teniendo una experiencia humana. A medida que comiences a alinearte con tu yo superior, te encontrarás alejándote de los deseos impulsados por tu ego y hacia deseos que están en armonía con el propósito de tu alma. Este no es un viaje de abnegación, sino de autorrealización. No estás renunciando a tus deseos, simplemente estás dejando ir aquellos que ya no te sirven. Este no siempre es un viaje fácil, se necesita coraje, paciencia y voluntad de dejar atrás lo familiar. Pero recuerda, no estás solo. Tu yo superior está constantemente contigo, guiándote y apoyándote en todo momento. El crecimiento espiritual no es un destino, es un viaje. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y superación personal. Se trata de aprender a escuchar tu intuición, confiar en tu sabiduría interior y vivir en alineación con tu verdadero yo. Así que no tengas miedo de emprender este viaje. Es un viaje de amor, alegría, paz y plenitud. Es un viaje que enriquecerá tu vida y te ayudará a manifestar tus verdaderos deseos. Sobre todo, es un viaje que te acercará a tu yo superior y a la energía divina que reside en tu interior. Mantén la fe y sigue adelante. Tu viaje es único y hermoso. Abrázalo. Así que has llegado al final, pero en realidad apenas estás comenzando. Has aprendido a conectarte con tu yo superior, pero, irónicamente, ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. Se trata de conciencia continua, conexión constante y alineación implacable. Se trata de manifestar tus mayores deseos y al mismo tiempo ceder a la sabiduría de tu yo superior. Acepta esta paradoja, este viaje de crecimiento espiritual. Es tu historia, tu evolución. Y es hermoso. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.